¿Qué tal amigos? Les saluda su amigo Flavio López de la página Flavio López en Facebook y nada, solamente quería agradecerles a las personas que de unos días para acá me han seguido, me han apoyado ahí en el crecimiento de mi página, hasta el momento somos 9.500 personas, ya estamos cerquita de las 10.000 y nada, algo de lo que me llamó mucho la atención fue sobre la imagen que les compartí de Napoleón, Napoleón Gil de Pínganse y hágase rico, que nos dice, o nos habla sobre empezar con lo que tenemos, no esperar el momento indicado, adecuado o perfecto, llámese capital, llámese instrumentos, como puede ser, pues teléfonos, computadoras, qué sé yo, para poder realizar nuestro trabajo, que en mi caso pues he decidido emprender por medio de videos, por medio de videos, en mi página, tanto de imágenes, etcétera, más sin un cambio, pues no, no cuento con, con las mejores herramientas, pero más en fin, lo que cuenta y lo que vale aquí es el poner todo de nuestra parte, el hacerlo mejor con lo que tenemos, tal cual dice la imagen y bueno, creo que en este grupo de, en el que nos encontramos todos, en el de padre rico, padre pobre, parece que todos hablamos el mismo lenguaje, ya que el crecimiento de mi página a lo largo de este tiempo que hemos construido los nueve mil seguidores y fracción, no había yo compartido en ese grupo, por lo contrario había compartido en otros grupos de, de trabajo, de, de cualquier otro tema menos de emprendimiento, y pues me llevé la gran sorpresa y la satisfacción de, de poder coincidir con gente que hablamos el mismo idioma o que nos podemos comprender un poco mejor, ya que el alcance no es, no es el mismo en, en otros grupos que, que aquí en el de padre rico, padre pobre, y así, en cualquier otro grupo de, de crecimiento personal, finanzas, emprendimiento y todo eso, pues, si se refleja bastante los aportes, el apoyo, y pues nada, quería aprovechar para agradecerles, y, y que se motivaran con, con este pequeño, video que, que quise grabarles, de hecho, no son tantas las circunstancias, sino que, bueno, yo en mi caso, eh, lo he querido, lo he querido hacer así, para, pues, para valorar, para saber, lo que, eh, lo que se siente estar en, en este tipo de condiciones, sin, sin tantas herramientas, eh, arrancar de cero y, y valorar todo lo que uno vaya, eh, generando en, en el camino, porque, bueno, yo, la verdad, pues, no, no, no tengo un, un trabajo fijo, no, no soy una persona, la asalariada, que, que, genera ingresos fijos, semana tras semana, la verdad es que, yo, pues, si me considero una persona 100% emprendedora, ya que, pues, voy viviendo del día a día, de, de acuerdo a mis, a mis ventas, a mi emprendimiento, y, pues, nada, solamente, transmitirles, eh, lo que, yo he vivido, hasta donde he llegado, y, si me lo permiten, y, y, si me quieren acompañar, en este proyecto, o en este nuevo estilo de vida, pues, ya saben, amigos, sí, síganme en mi página, de favor, y, tampoco, no, no, no es tema, solamente, de, dinero, de herramientas, etcétera, sino, a veces, el mismo miedo, de, de, pararse frente a la cámara, de, de hablar, de platicar, de expresarse, de encontrar el mejor ángulo, y, qué sé yo, ya está, la misma voz, quizá, no nos acostumbremos, de un momento a otro, para, para, eh, para que nos pueda, agradar, para que sea, de nuestro total agrado, pero, más sin, en cambio, no tiene que, que ir ensayando, que ir practicando, y, pues, nada, amigos, aquí, aquí, les dejo, es, estas pequeñas, palabras, de, de, de mi parte, espero, se puedan motivar, ya que, a consideración, mía, creo, que, muchos, o muchas, de ustedes, eh, están, en, condiciones, un poco, más, favorables, en, cuestión, de herramientas, quizás, en, cuestión, económica, también, y, en, cuestión, de seguridad, para hablar, pues, posiblemente, también, y, aunque les diera miedo, deben, de, de, tratar, de, de, ensayar eso, porque, yo me he tardado bastante, la verdad, siempre, siempre, habría, había querido, yo, grabar, hacer, este tipo de cosas, más, sin, en cambio, por, por el miedo, pues, nunca lo hice, y, ahorita, no sé, por qué, pero, pues, tomé el atrevimiento, de, tomar el teléfono, he tenido, otros, teléfonos, un poco, mejores, pero, con el tiempo, se me han descompuesto, no les he sacado el provecho, como, ahorita, debería, de, haberlo hecho, más, sin, en cambio, me quedó, este teléfono, ya, ya, es, viejito, por lo tanto, no tiene una, eh, una definición, grande, no, no es, pues, ya, para, eh, lo que se ocupa, para el blog, y, todo eso, pues, siento que no es lo suficiente, pero, aquí, estamos intentándolo, nuevamente, eh, como lo dice la, la imagen, empezar con lo que se tiene, y, no esperar el, el momento indicado, porque, quizá, ese, jamás llegará, bueno, amigos, de mi parte, pues, es todo, agradecerle su atención, no olviden irme a seguir a, a mi página, y, a mi canal de pasada, y, somos poquitos, somos apenas 40 suscriptores, pero, también es importante, así, es, que, si me hacen favor, eh, de, suscribirse al canal, Flavio López, seguirme en la página, de Flavio López, y, de mi parte, sería, todo, un saludo, amigos, y, recuerden, hay que vencer esos, miedos que nos detienen, saludos.